Esencial A ver, voy a hacer algo terrible, permítanme Ahora sí ya Estas imágenes son finalmente para recordarnos que en media hora vamos a tener una entrevista con el historiador Juan Miguel Zunzuniga, supongo, porque no lleva asento Entonces espero estarlo pronunciando bien Que es autor de distintos textos como 20 mitos del supuesto mito del Tepeyac También un texto muy fuerte sobre los mexicanitos conquistados No es el título tal cual Vamos a revisar las obras de este estudioso de la historia y de este revelador Y bueno, hay también gente que nos dice Es que eso que han estado publicando del historiador ya lo sabíamos Bueno, pues claramente no suficiente gente sabe que todo esto del 12 de diciembre No es otra cosa más que un mito para conquistarnos espiritualmente Pero, por desgracia, en este momento no vamos a empezar con eso Vamos a empezar con algo, a lo mejor no más grave, pero sí más urgente ¿Por qué? Estas imágenes que estuvo difundiendo Grupo Reforma desde hace rato Con un video de hecho que no vamos a poner para no violar ninguno de sus derechos de autor De todas maneras pueden encontrar el video tal cual de Grupo Reforma redifundido en el santuario.org El título de la entrada es Video Donde policías estatales y federales acribillan a dos estudiantes manifestándose desarmados De hecho, ya el grupo Milenio entrevistó a uno de los jefes policíacos Hay que recordar que en la escena de este crimen de lesa humanidad No se puede calificar de otra manera Había miembros de la policía federal Había miembros de la policía estatal del narco gobernador Ángel Aguirre Y bueno, estamos viendo esta imagen Que repito, está dentro del video Que confirma Que no solamente estuvieron apuntando y disparando los miembros de las policías Sino además estos dos civiles Bueno, vemos a uno apuntando Perdonen que yo no sé lo suficiente de armas En el video me gustaría que alguien que lo revisara nos dijera Si es verdaderamente un cuerno de chivo La jornada reportaba Precisamente en la imagen del día de hoy De Little Saint Nos trae una imagen No... Estamos en un lugar público Les suplico entendimiento Porque no expreso mi ira Como debería Estoy no irritado Estoy... Estoy que no lo creo A lo lejos En la parte izquierda de la imagen del día Que está publicado de hecho en el blog del Sopitas Directo desde la jornada Vemos a estos criminales Mejor conocidos como policías federales y estatales Apuntando a este hombre A este estudiante Enteramente desarmado Corriendo hacia ellos Y de inmediato En la siguiente imagen Lo vemos sin vida Después de que lo acribillaron Por ahí Manuel Ojeda Uno de los santuaristas fundadores Y probablemente de las voces más Moderadas dentro del santuario Y que nos acompaña muy seguido Y le agradezco su moderación Nos hace el apunte muy adecuado De... Bueno, es que este caso se ve muy complicado Sí, claro Será muy complicado Sin embargo Las imágenes, los videos Y las primeras declaraciones De los policías No dejan absolutamente ninguna duda Hay dos estudiantes Que fueron asesinados Por policías federales En complicidad Con policías estatales En complicidad Con civiles armados Con armas largas Que asesinaron Insisto A dos personas Sin armas Y la primera declaración estúpida De estos Supuestos policías Es Que Encontraron Un arma Un cuerno de chivo Un AK-47 Entre los manifestantes Hay que dejar muy claro Que Este Desgraciado Este cerdo Este criminal De lesa humanidad Este gato de Calderón Este gato de Aguirre Este policía Afirma que El arma que le encontraron A los manifestantes No estaba Ni jamás estuvo Durante los momentos En que ejecutaron Este cártel de Calderón Este cártel de Aguirre Ejecutaron A estos dos estudiantes El arma estaba Escondida Y fue A los veintitantos Detenidos Que encontraron En el lugar A los veinticuatro Manifestantes Que claro que tenían Razón de detenerlos Eso no hay ninguna duda ¿Por qué? Porque quemaron Una gasolinera Porque incluso Lesionaron gravemente A uno de los De los que estaba En la gasolinera Sin embargo Señores Es un crimen De lesa humanidad Permitir Que policías estatales Y policías federales Acribillen A gente Desarmada A sangre fría Como acaba de suceder Si Si estos dos Participaron En la quema De esta gasolinera Definitivamente Deben de ser Detenidos No asesinados Se dice Que se encontraron Ocho granadas El mismo Policeta O como le podamos Llamar Afirma Que no tiene La certidumbre De que sean Granadas de fragmentación Hay voces Por ahí Que afirman Que son Ocho pinches Bombas Molotov Ya que se utilizaron Bombas Molotov Durante la manifestación Para quienes no sepan Que diablos Es un Coctel Molotov Una bomba de estas Es una pinche botella Con algún Líquido explosivo Que puede Claro que puede Hacer daño Pero Definitivamente Ninguna razón Para asesinar A estas personas Que además Ni siquiera Portaban Ningún arma Ni ningún Coctel Molotov Ninguna de las dos Personas Para aquellas Lindas personas Que todavía Afirman Que el crimen Perdón Que el juicio Contra Calderón Es una exageración Señores Así como estas Hay muchas Es un milagro Podríamos llamarlo Milagro De una manera Muy fea Y de alguna manera Con el ridículo día Que es el 12 de diciembre Que Haya estado El equipo De Grupo Reforma Ahí ¿Por qué? Porque era una manifestación No es porque fueran Videntes Había una manifestación De Trabajadores de la educación Con estudiantes Estaba el Grupo Reforma Ahí Tomó fotos Tomó videos Y comprueba Un crimen De lesa humanidad Más ¿Qué es un crimen De lesa humanidad? Es que los gobernantes Usen la fuerza del estado Para destrozar Para asesinar Sin razón Al pueblo Que gobiernan Vamos a ver rápidamente Nada más Algunos comentarios Dentro del santuario El video Como les decía Si lo quieren ver El texto dice Video donde policías Y un civil Asesinan A tiros A dos estudiantes Desarmados En Chilpancingo Capital De Guerrero Mitra San Por cierto Nos acaba de hacer Favor de Santa Emi De publicar Lo que se me pasó Anoche Mitra San Demostrando Con datos El gran daño Que causa el teletón A la comunidad Con capacidades diferentes Es el video Que nos hizo El día de ayer Mitra De 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 hacer en vivo En el santuario Por otro lado Colocan Narcomantas En Juárez En contra Del Chapo Esto también Publicado recién Por Santa Envia En el santuario Punto org En varias narcomantas Colocadas en distintos Puntos de la ciudad Durante la noche Del domingo Se advierte Que el ataque En contra De la ambulancia Del seguro social Ocurrió la semana Pasada Que obviamente Aquí también Se difundió No fue Un incidente Penamiento Ya compró La presidencia Segura José María Siles En programa De Carmen Aristegui Te suplico Nomás emisario Si me estás Escuchando Que pudieras Corregir Nada más La imagen Parece que se dañó A la hora De subirla Ejecutan A excedil Veracruzano Es una nota Que se publicaba Desde la mañana De hoy En que habían Asesinado A este exalcalde Pues no Nada más Asesinaron A este Presidente Municipal Ya no en funciones En Jalapa Sino también A su esposa A su hija Y a su sobrino Esto En Jalapa Veracruz Tierra de la Vallenita Duarte Goku Saiyajin Nos trae El mensaje Del tal López Obrador Del 12 De diciembre Por parte Regeneración TV Perdóname No lo he visto Ahorita Pues estamos Con esto De La imagen Del día Hubo una reacción Muy entendible De una Tuitera Que muy amablemente Se enojó Muchísimo Con la imagen Del día Porque Bueno Pensaba que Realmente Estábamos Que no era una ironía Que realmente Estábamos Calificando de capo A este Estudiante Asesinado Por Calderón Y por Aguirre Y no es una ironía Hay muchas notas Al respecto Y The Little Saint Hace una Narrativa Muy cruel Muy realista Y que termina Además Con una frase Espeluznante Una narcomanta Podríamos llamarla Un narcomensaje Del cártel De Calderón Esto les va a pasar A todos esos Revoltosos Que se manifiestan En las calles Gobierno federal Hay una nota También indignante En el santuario Que nos trae Goku Sayayin Y es que Desplaza El panal Al PRI En Chiapas Hija De Elba Esther Gordillo Es la precandidata Por eso Tanta molestia De los Beltronistas Por eso Tanta molestia De tantos Piristas Que ya se veían En el trasero De Carlos Loret De Mola Perdón De Peña Disfrutando De las migas Que les aventara Apenamiento Bueno Pues tienen que Compartir esas migas Con Golfester Gordillo Una de las notas Que hablábamos Desde un principio Policías de Guerrero Asesinan a estudiantes Que se manifestaban Por cierto Perdonen el ruidero Estamos en un lugar Público Estamos en un Starbucks No nos permitieron Usar la máscara De manera que Pues no voy a Poner mi carota Pero bueno Ya la conocen De alguna manera Podríamos a lo mejor Poner un flashazo De mi cara Pero que huevo Entonces mejor Seguimos con las notas Déjenme Echar un ojo A lo que nos dicen En vivo Antes Tenemos tres minutos Antes de terminar Este corte A ver Comenzamos a transmitir Sin máscara No es una exageración Realmente estoy sin máscara Insisto No nos dieron permiso De usarlo Dice Sedicioso Maldito Espurio Espurio o no Bueno obviamente Que es Espurio Pero La descripción De maldito Que acabas de usar Jamás Le quedó mejor Que en este momento Bueno En muchas otras ocasiones También Pero Digamos que tenemos Ahora mucho más Imágenes gráficas Para llamarlo así Dice Sedicioso Que estoy en una cantina Pues si una cantina Es con una Imagen muy extraña Como de la Virgen De Guadalupe Verde Con una corona verde Que dice Starbucks Coffee Company Pues puede ser Y de hecho si Las diferencias Entre Entre el logo De Starbucks Y la Virgen Son tan pocas De hecho hasta El color verde Esta imagen Que vamos a revisar En un momento Con el historiador Sun Tsunegui Son precisamente Desde el retablo Del siglo XIV De la primera Virgen de Guadalupe Porque es una mentira Una falacia Y una verdadera Pendejada Pensar que la Virgen De Guadalupe Es de aquí Empezó En el siglo XIV En la Extremadura En España Después Fue traído En 1521 Por Cortés Que es la segunda Imagen que vemos Después El milagrito Supuesto No era otra cosa Que la pintura De Marcos Zipac De Aquino En 1550 Y la imagen Actual Que pues si Insisto No le pide Mucho Al logo De Starbucks Perdón Que ya le pegué A Starbucks Que nos está permitiendo Ahorita Transmisión Que por cierto También hay que decirlo Starbucks No permite Que desde su IP Se pueda uno Meter a blogs Del narco Bueno Algunos No todos No pongas eso Estoy cenando Vamos a desmentir Estas porquerías En 15 minutos Más o menos Nos dijo El historiador Que llegará Con nosotros A partir de las 9 y media Entonces Probablemente Empezamos la entrevista Unos 10 minutos Después Dice De Little Saint Es que Los comentarios De Little Saint Son tan fuertes Y son tan Lo voy a leer Tal cual Porque es buenísimo Dice De Little Saint En esa imagen Se ve claramente Que va tirando Balazos por la espalda No mames Hijo de puta No Son unos hijos De su pinche madre No 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 tienen No tienen Perdón de nadie Ni siquiera De los mitos Estos del 12 Regresamos En 55 segundos Buenos días Buenas tardes Los dejo con esta música Espantosa Gracias por ver el video Gracias.